Muy bien chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Bueno, el día 9 del 4 del 2020 vamos a hacer una clase del área CTA, en este caso el curso de química, que tiene que ver con configuración electrónica. La configuración electrónica se basa en la nube electrónica, ¿de acuerdo? Recuerda que en la nube electrónica vas a distribuir electrones, por eso que la configuración electrónica es la distribución de electrones en los niveles y sus niveles de energía, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a hablar del principio de Afbau. ¿Qué dijo Afbau? Que un átomo tiene su núcleo, y en su núcleo obviamente encontramos los niveles. Esto es como si fuera circularmente, hemos partido una porción nada más. Imagínate que esto es una circunferencia y hemos partido una porción, donde los niveles van a ser números del 1 al 7, y las letritas que ves acá como K, L, M, N, O, P y Q, van a ser las capas. Y acá liberan energía. Es por eso que el principio de Afbau tiene que ver con la famosa energía relativa, que es igual al nivel más el subnivel de energía. Ahora tú miras, profesor, ¿cómo es subnivel? Bueno, cuando veas, hace una anotación, esto me representa el nivel, esto me representa el subnivel, y lo de arriba me representan los electrones. ¿Está bien? Listo. Y acá vas a aplicar la famosa regla del serrucho, también conocida como la regla de Sarros, donde es, ya sabes, lo siguiente, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 y 7P6. Tú miras, profesor, por eso es tan difícil de aprenderlo. Por eso hay una hemotecnia, miras. Es el famoso, sí, soy peruano, soy peruano, sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy feliz del Perú, perfecto. Así te vas a recordar eso. Muy bien, esta es la parte teórica, recuerda que tú la encuentras en tu material, tanto la parte teórica como la parte práctica. Así que nos vamos a la parte práctica. Cinco ejemplitos. Ejemplito uno, ahí es la configuración electrónica. Para ti CE significa, ahora en adelante, configuración electrónica. ¿De quién? Del hierro. Con 56 de masa y 26 números atómicos. Profesor, yo para hacer la configuración electrónica, para colocar electrones en los subniveles y niveles, ¿qué necesito? El Z. No te olvides que siempre vas a necesitar el Z. Entonces comienzo. Voy a poner una pequeña solución acá. Solución. Mira lo que voy a hacer. Hasta 26, ¿ah? Tú vas a hacer que lo que está arribita, sígueme por acá, que lo que está arribita, tienen que sumar 26. Repito, tienen que sumar 26. Entonces yo comenzaría así, mira ahí. 1S2, 2S2, 2P6, sí, soy peruano. 3S2, 3P6, nuevamente soy peruano. ¿Qué sería? Soy del Perú. Ahí está. 4S2, pero voy sumando, mira, 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿Qué tocaría? 3 de 10. Profesor, pero si le pone 10 sería, ¿qué cosa? A ver, repito. 2, 4, 6, 12, 18, 20. Si le pongo 3 de 10 sería 30. ¿Yo cuánto quiero? 26. Si ya tengo 20, ¿cuánto le falta para 26? 6. Y esa es la configuración electrónica. Ya configuraste esos electrones. Ejemplito número 2. Un elemento presenta 4 electrones en el quinto nivel. Recuerda que esto es el quinto nivel, ¿sí? Recuerda que es quinto nivel, ¿de acuerdo? Y obviamente hallar el número atómico. Perfecto. ¿Sí? El Z en otras palabras. Muy bien, esto es facilito. Mira, ¿qué quiere decir? Que tú vas a hacer la configuración electrónica hasta el quinto nivel y en el quinto nivel le vas a colocar 4 electrones. ¿Cómo sería eso, profesor? Mira, comienzo acá. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. Siguo, 4S2. 3D10. 4P6. Ahora sí, llegué al 5, mira. Lo voy a hacer con el negrito. 5S2. Pero, profesor, yo quiero en el 5, no quiero 2 electrones. ¿Cuánto quiero? 4 electrones. Todavía tengo 2. ¿Qué tocaría? Bueno, si vas a tu tablita, ahora toca 4. ¿De 10 o no? ¿Está bien o no está bien? Claro, mira por acá. 4D10. ¿Qué tocaría ahora? 5P6. Pero, profesor, yo no quiero 6 porque se pasaría. ¿Cuánto me falta si tengo 2 para 4? Me faltarían 2. Perfecto. Ya tienes que en el quinto nivel tengo 4 electrones. Muy bien. Profesor, eso no me están pidiendo. Claro, amiguito. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el Z. ¿Y sabes qué es el Z? La sumatoria de todo. Sumemos, a ver. 2, 4, 10, 12, 18. Ayúdame. 20, 30, 36, 38, 48, más 2. ¿Cuánto es? 50. Ese es el número atómico. Muy bien, ya tenemos 2 ejemplitos. Vamos con el ejemplito 3. Acá se va un poquito. Me dicen hallar, repito, hallar la configuración electrónica del cromo 24. Muy bien, acá está su número atómico. Yo necesito a él. Voy a hacer el cromo 24, mirad. Profesor, facilísimo. Claro, solamente vas a hacer hasta el 24, mirad. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Cuánto van, profe? Ya van 12. 3P6. Vamos por acá. 4S2, profe, van 20. ¿Qué tocaría? 3D4 para 24. Pero cuidado. Acá hay una famosa ley, la famosa ley o regla del antiserrucho. Nunca puede terminar, escúchame, ni en D4 ni en D9. Repito, ¿ah? Nunca puede terminar ni en D4 ni en D9. No importa el nivel. Solamente que el subnivel no debe ser ni D4 ni D9. Profesor, ¿qué se hace? Mira acá. Para que esto se configure completo, el antepenúltimo, o sea, él le va a regalar un electrocito. Entonces, ¿esto cómo se convertiría? Se convertiría en 4S1, 3D5. Y esa es su configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Cuidado con el antiserrucho. Vamos por allá con la... 4. Un elemento, la configuración electrónica termina en 3D7. Ahí hay el subnúmero de protones. Facilito. Vas a hacer hasta 3D7 nada más. ¿Cómo, profesor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Profesor, yo quiero hasta 3D, no 10, ¿no? No, tú quieres 7, amigo. 7. Ahí está. Hasta ahí lo voy a hacer. Ahora sí, me piden hallar su Z. ¿Cómo voy a hacer Z? Sumando, ¿no? 2, 4, 10, 12, 18, más 2 son 20, más 7, 27. Ya están los problemitas, mira. Ejemplito 5. Si un átomo posee 3 electrones en la capa M, además dice acá que su número de neutrones, acá se abarra un poquito, vamos a ponerlo por acá, que su número de neutrones es 24, hallar su masa. Perfecto. Solución por acá, mira. Mira acá la solución. Mira lo que vas a hacer. Vas a ir hasta la capa M. Vamos por acá. Observa. Sígueme, sígueme. 1, 2, 3. A3 viene a ser la letra M. O sea, M es el nivel 3. Voy a hacer hasta el nivel 3 y que en el nivel 3 tenga 3 electrones. Facilísimo, mira. 1, S2. 2, S2. 2, P6. 3, S2. Ya está, profesor. Llegó al 3. Perfecto. Pero no quiero 2. ¿Cuánto quiero? Quiero 3. Entonces, ¿qué me tocaría? 3, P1. Perfecto. Ahora sí. Profesor, ¿me piden su masa? Claro. Si sumo, si tú sumas 2, 4, 10, 12 y 1, 13, me has obtenido su número atómico. Pero me dan de datos su número de neutrones. ¿Cuánto vale? 24. A ver, acuérdate. ¿Esta suma qué me daba? Muy bien, amigo. Muy bien. Yo sé que me estás contestando. Esto da su número de masa. Sumemos Z más N. As no. 3 más 4, 7. 2 más 1, 3, 37. Muy bien. No te olvides, por favor, que el nivel con el subnivel me da la energía relativa. Por ejemplo, ¿no? Tú debes saber que eso está en tu hojita, que cuando acaba en P, L vale 1. Cuando acaba en 0, L vale 2. Cuando acaba en D, voy a perderte, perdón. En S, L vale 0. En P, L vale 1. En D, L vale 2. Y en F, L vale 3. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Hasta ahí es todo por hoy. Nos vemos. Cuídate, ya sabes. Quédate en casa. Muy bien, chicos. ¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Bueno, el día 9 del 4 de 2020 vamos a hacer una clase del área CTA, en este caso el curso de Química, que tiene que ver con configuración electrónica. ¿Ya? La configuración electrónica se basa en la nube electrónica. ¿De acuerdo? Recuerda que en la nube electrónica vas a distribuir electrones. Por eso que la configuración electrónica es la distribución de electrones en los niveles y subniveles de energía. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a hablar del principio de Afbau. ¿Qué dijo Afbau? Que un átomo tiene su núcleo y en su núcleo obviamente encontramos los niveles. Esto es como si fuera circularmente. Hemos partido una porción nada más. Imagínate que esto es una circunferencia y hemos partido una porción. Donde los niveles van a ser números de 1 al 7. Y las letritas que ves acá como K, L, M, N, O, P y Q van a ser las capas. Y acá liberan energía. Es por eso que el principio de Afbau tiene que ver con la famosa energía relativa. Que es igual al nivel más el subnivel de energía. Ahora tú miras profesor, ¿cómo es subnivel? Bueno, cuando veas así una anotación, esto me representa el nivel. Esto me representa el subnivel. Y lo de arriba me representan los electrones. ¿Está bien? Listo. Y acá vas a aplicar la famosa regla del serrucho. También conocido como la regla de Sarros. Donde es, ya sabes lo siguiente, ¿no? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2, 5 F14, 6 D10 y 7 P6. Y tú miras profesor, por eso es tan difícil de aprenderlo. ¿Cuál es una hemotecnia? Es el famoso sí. Soy peruano. Soy peruano. Sí, soy peruano. Soy peruano. Soy del Perú. Soy del Perú. Soy feliz del Perú. Soy feliz del Perú. Perfecto. Así te vas a acordar de eso. Muy bien. Esta es la parte teórica. Recuerda que tú la encuentras en tu material, tanto la parte teórica como la parte práctica. Así que nos vamos a la parte práctica. Cinco ejemplitos. Ejemplito uno. Ahí es la configuración electrónica. Para ti CE significa, ahora en adelante, configuración electrónica. ¿De quién? Del hierro. Con 56 de masa y 26 números atómicos. Profesor, yo para hacer la configuración electrónica, para colocar electrones en los subniveles y niveles, ¿qué necesito? El Z. No te olvides que siempre vas a necesitar el Z. Entonces comienzo. Vamos con una pequeña solución acá. Solución. Mira lo que voy a hacer. Hasta 26. Tú vas a hacer que lo que está arribita, sígueme por acá, que lo que está arribita, tienen que sumar 26. Repito. Tienen que sumar 26. Entonces yo comenzaría así, mira ahí. 1S2. 2S2. 2P6. Sí, soy peruano. 3S2. 3P6. Nuevamente, soy peruano. ¿Qué sería? Soy del Perú. Ahí está. 4S2. Pero voy sumando, mira. 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿Qué tocaría? 3 de 10. Profesor, pero si le pone 10, sería ¿qué cosa? A ver, repito. 2, 4, 6, 12, 18, 20. Si le pongo 3 de 10, sería 30. ¿Yo cuánto quiero? 26. Si ya tengo 20, ¿cuánto le falta para 26? 6. Y esa es la configuración electrónica. Ya configuraste esos electrones. Ejemplito número 2. Un elemento presenta 4 electrones en el quinto nivel. Recuerda que esto es el quinto nivel. ¿Sí? Recuerda que es quinto nivel. ¿De acuerdo? Y obviamente hallar el número atómico. Perfecto. ¿Sí? El Z en otras palabras. Muy bien, esto es facilito. Mira, ¿qué quiere decir? Que tú vas a hacer la configuración electrónica hasta el quinto nivel. Y en el quinto nivel me vas a colocar 4 electrones. ¿Cómo sería eso, profesor? Mira, comienzo acá. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P6. Sigo a 4 S2. 3 de 10. 4 P6. Ahora sí, llegué al 5. Mira, lo voy a hacer con el negrito. 5 S2. Pero, profesor, yo quiero en el 5. No quiero 2 electrones. ¿Cuánto quiero? 4 electrones. Todavía tengo 2. ¿Qué tocaría? Bueno, si vas a tu tablita, ahora toca 4 de 10. ¿Está bien o no está bien? Claro, mira por acá. 4 de 10. ¿Qué tocaría ahora? 5 P6. Pero, profesor, yo no quiero 6 porque se pasaría. ¿Cuánto me falta si tengo 2 para 4? Me faltaría 2. Perfecto. Ya tienes que en el quinto nivel tengo 4 electrones. Muy bien. Profesor, eso no me están pidiendo. Claro, amiguito. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el Z. ¿Y sabes qué es el Z? La sumatoria de todo. Sumemos. A ver. 2, 4, 10, 12, 18, ayúdame, 20, 30, 36, 38, 48, más 2, ¿cuánto es? 50. Ese es el número atómico. Muy bien, ya tenemos los ejemplitos. Vamos con el ejemplito 3. Acá se va un poquito. Me dicen hallar, repito, hallar la configuración electrónica del cromo 24. Muy bien, acá está su número atómico. Yo necesito a él. Voy a hacer el cromo 24. Mira, profe, facilísimo. Claro, solamente vas a hacer hasta el 24. Mira, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Cuánto van, profe? Ya van 12. 3P6. Vamos por acá. 4S2, profe, van 20. ¿Qué tocaría? 3D4 para 24. Pero cuidado. Acá hay una famosa ley, la famosa ley o regla del antiserrucho. Nunca puede terminar, escúchame, ni en D4 ni en D9. Repito, ¿ah? Nunca puede terminar ni en D4 ni en D9. No importa el nivel. Solamente que el subnivel no debe ser ni D4 ni D9. Profesor, ¿qué se hace? Mira acá. Para que esto se configure completo, el antepenúltimo, sea él, le va a regalar un electrocito. Entonces, ¿esto cómo se convertiría? Se convertiría en 4S1, 3D5. Y esa es su configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Cuidado con el antiserrucho. Vamos por allá con la... 4. Un elemento, la configuración electrónica termina en 3D7. Ahí hay el subnúmero de protones. Facilito. Vas a hacer hasta 3D7 nada más. ¿Cómo, profesor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Profesor, yo quiero hasta 3D, no 10, no. No, tú quieres 7, amigo. 7. Ahí está. Hasta ahí lo voy a hacer. Ahora sí, me piden hallar su Z. ¿Cómo voy a hacer Z? Sumando, ¿no? 2, 4, 10, 12, 18, más 2 son 20, más 7, 27. Ya están los problemitas, mira. Ejemplito 5. Si un átomo posee 3 electrones en la capa M, además dice acá que su número de neutrones, acá se abarra un poquito, vamos a ponerlo por acá, que su número de neutrones es 24. Hallar su masa. Perfecto. Solución por acá, mira. Mira acá la solución. Mira lo que vas a hacer. Vas a ir hasta la capa M. Vamos por acá. Observa. Sígueme, sígueme. 1, 2, 3. A3 viene a ser la letra M. O sea, M es el nivel 3. Voy a hacer hasta el nivel 3 y que en el nivel 3 tenga 3 electrones. Facilísimo, mira. 1 en C2, 2 en C2, 2 en C2, 2 en C6, 3 en C2. Ya está, profesor. Llegó al 3. Perfecto. Pero no quiero 2. ¿Cuánto quiero? Quiero 3. Entonces, ¿qué me tocaría? 3P1. Perfecto. Ahora sí. Profesor, me piden su masa. Claro. Si sumo, si tú sumas 2, 4, 10, 12 y 1 a 13, me has obtenido su número atómico. Pero me dan de datos su número de neutrones. ¿Cuánto vale? 24. A ver, acuérdate. Esta suma, ¿qué me daba? Muy bien, amigo. Muy bien. Yo sé que me está contestando. Esto da su número de masa. Sumemos Z más N. As no. 3 más 4, 7. 2 más 1, 3. 37. Muy bien. No te olvides, por favor, que el nivel con el subnivel me da la energía relativa. Por ejemplo, tú debes saber que eso está en tu hojita, que cuando acaba en P, L vale 1. Cuando acaba en 0, L vale 2. Cuando acaba en D, obviamente, perdón, en S, L vale 0. En P, L vale 1. En D, L vale 2. Y en F, L vale 3. Ya. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Hasta ahí es todo por hoy. Nos vemos. Cuídate, ya sabes, quédate en casa.